que tal amigas y amigos muy pero muy buenos días una feliz y bendecida mañana para todos gracias por acompañarnos por sumarse en esta transmisión en este encuentro dominical tenemos este tema preparado dios tiene algo nuevo quiero que tengamos en la cuenta esto el día de hoy y es que el dios que usted y yo tenemos el dios al cual oramos todos los días es un dios de nuevos comienzos es un dios de nuevas oportunidades puede que nos hayamos equivocado puede que hayamos fallado puede que hayamos sufrido ciertas pérdidas en este tiempo pero dios tiene algo nuevo preparado para nuestra vida y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos así que le invito para que me acompañe para que esté conectado con nosotros en este encuentro dominical recuerde que si tiene alguna petición de oración quiere que le apoyemos en oración por algo escríbanos al chat hay un chat habilitado escríbanos díganos el por qué quiere que oremos vamos a estar orando por usted hay un buen grupo de personas que también oran por ustedes hoy y el resto de la semana y recuerde que todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana estamos orando en vivo por usted y por su familia a través de este canal de youtube para que se conecte todos los días a las 10 en punto de la mañana de lunes a viernes es nuestro tiempo de oración bueno permítame de una vez entrar con el tema el día de hoy y le pedimos al espíritu santo de dios que abra nuestro corazón que abra nuestro entendimiento que prepare nuestra vida para que esta palabra que vamos a compartir que vamos a recibir el día de hoy llegue a nuestro corazón pueda germinar y dar fruto al ciento por uno que nuestra vida sea transformada por la poderosa palabra de dios vamos a hablar hoy de eso que dios tiene algo nuevo para nuestra vida del dios de nuevas oportunidades del dios de nuevos comienzos pues permítame iniciar este tiempo leyendo una promesa una hermosa promesa de dios para nuestra vida y esta promesa está en isaías capítulo 43 verso 19 isaías 43 19 escuche lo que dice dice aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz isaías 43 43 19 dice dios he aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz mire mi amiga y mi amigo todos todos pasamos por momentos difíciles momentos donde sentimos que perdemos algo todos hemos sufrido pérdidas de familiares de amigos de personas cercanas todos hemos pasado por algún despecho amoroso todos hemos llegado a sufrir pérdidas económicas pérdidas de empleo pérdidas de amistades pérdidas de la salud todos en algún momento pasamos experimentamos eso pérdidas o pasamos por momentos difíciles todos pasamos por momentos donde vemos que muchas cosas que hemos construido a lo largo de la vida se empiezan a derrumbar yo he pasado por eso y sé que de pronto usted o ha pasado o está pasando y si no ha pasado y está pasando en algún momento de pronto tendrá que experimentarlo y esta palabra le va a servir todos repito hemos pasado por momentos de crisis y esa promesa de hoy de isaías esa promesa que acabamos de leer es para hacer la nuestra en esos tiempos en esos tiempos de crisis en esos tiempos de adversidad en esos tiempos de pérdida esa palabra de isaías es para aferrarnos a ella y decirnos y decir esta promesa dios es para mí y la recibo que el dios que tenemos está preparando tiene cosa nueva para nuestra vida y que pronto la vamos a conocer mire recuerde siempre esa palabra que dios hace cosa nueva quiero hacerle una pregunta le gustan las cosas nuevas a mí me encantan a mí me gustan las cosas nuevas a mí me gusta estrenar y por eso cuando hemos recogido ropa y algunas cosas para entregarle a la gente me gusta pedirle la gente que que si es nuevo pues muchísimo mejor cuando cuando hacemos obra social a mí me gusta estrenar y me gusta cuando la gente destapa un regalo y recibe algo nuevo yo recuerdo que me hacía muy contento me gustaba mucho cada vez que salíamos con mi padre de las reuniones dominicales en la iglesia mi papá me llevaba mucho al centro de cali a comprar zapatos y me compraba zapatos muy seguidos porque decía que yo acababa zapatos muy rápido eso decía mi papá lo cierto es que cuando mi papá decía nos vamos al centro a comprar zapatos eso me alegraba eso me gustaba sabía que iba a estrenar y cuando me medía los zapatos la vendedora decía se los empaco y yo a un muy muchacho muy niño le decía no 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 yo me llevo los zapatos puestos empáquenme los viejitos y yo creo que todos en algún momento de la vida hemos hecho eso y empezamos a ver los zapatos nuevos y decimos están lindos y empezamos a ver los viejos y decíamos definitivamente estaban muy feos y es porque a todos nos gusta lo nuevo a todos nos gusta estrenar a todos mire el olor a nuevo es tan especial que hoy en día ya venden fragancias con olor a nuevo porque nos gusta ese olor repito nos gusta estrenar y repito ojalá usted pudiese ver los rostros de los niños cuando hacemos las ayudas sociales cuando hacemos campañas sociales y le llevamos regalos y ellos empiezan a desempacar las cosas con muchísima emoción y vemos muchos casos donde los niños se miden los zapatos se miden la ropa y ya no se la quieren volver a quitar se van a la casa con la ropa nueva con los zapatos nuevos porque nos emociona eso nos emociona lo nuevo y dios sabiendo eso que nos emociona lo nuevo él nos dice el día de hoy que él está preparando cosas nuevas para usted y para mí en medio de esas pérdidas en medio de ese sufrimiento en medio de ese dolor en medio de esa situación difícil que está viviendo de familia dios está preparando cosa nueva y quiero compartirle por lo menos algunas de ellas en la mañana de hoy escuche lo que dice apocalipsis en el capítulo 2 verso 17 apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice que dios tiene para nosotros un nombre nuevo escuche exactamente como lo dice apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice al que venciere le daré del maná escondido al que venciere le daré del maná escondido y escuche esta palabra tan poderosa esta promesa extraordinaria y dice que al que venciere le dará una piedrecita blanca y escuche lo que hay en esa piedrecita blanca dice que en esa piedrecita blanca que dios nos va a dar está grabado un nombre nuevo en esa piedrecita blanca que usted va a recibir cuando lleguemos a la presencia de dios hay un nombre nuevo y ese nombre nuevo dice que nadie lo conoce sino aquel que lo recibe hay una promesa de parte de dios para nuestra vida y es que en los cielos usted y yo tendremos una nueva identidad en los cielos usted y yo seremos cambiados completamente transformados cuando nos habla de otro nombre nos está hablando de una nueva vida pero también quiero decirle esto el día de hoy eso no sólo será en los cielos dios también tiene para usted y para mí aquí en la tierra nuevos comienzos una nueva vida una nueva identidad mire no sé cómo lo hayan conocido usted en este último tiempo puede que los demás que sus vecinos cuando lo vean pasar estén diciendo entre ellos allí va el fracasado allí va el perdedor mire cuántas veces ha intentado levantarse pero no ha podido es un perdedor otros dirán allí va el endeudado a todo el mundo le debe otros dirán allí va el amargado mire es un mal geniado a toda hora tiene la cara arrugada es es un amargado completamente otros lo verán y dirán ese hombre es un engañador es un mentiroso repito no sé cómo nos hayan conocido en el último tiempo errores que cometimos en el pasado nos marcó y ya la gente nos empieza a señalar de acuerdo a ese error que cometimos y repito nos empiezan a conocer como el endeudado como el perdedor como el fracasado como el abargado como el triste como el incumplido en fin nos empiezan a poner sobre nombres pero lo que quiero decirle el día de hoy es que dios tiene para usted y para mí un nuevo nombre y cuando habla de un nuevo nombre se refiere a un nuevo comienzo cuando habla de un nuevo nombre se refiere a una nueva oportunidad repito eso no es sólo para los tiempos finales lo que leíamos de apocalipsis si es para los tiempos finales pero dios también promete darnos una nueva identidad en este último en este tiempo en el tiempo que estamos viviendo así como lo hizo con muchos hombres y mujeres a lo largo de las sagradas escrituras por ejemplo pedro el apóstol antes de llamarse pedro se llamaba simón y sabe qué significa simón significa caña significa fácil de mover eso significa simón y dios le cambió el nombre a simón por el de pedro que significa roca en otras palabras dios le dijo a simón mira simón antes te llamabas débil antes te llamabas caña pero a partir de este momento conmigo te vas a llamar roca porque nadie te puede mover de lo que voy a hacer contigo con jacob su nombre significaba engañador eso significa jacob engañador a cuantos los han conocido de esa misma manera y dios cogió a jacob y a través de un encuentro personal con él le cambió el nombre de jacob por israel y sabe qué significa israel israel significa el que lucha con dios y vence le cambió el nombre de engañador por el nombre de victorioso lo que hizo dios tanto con pedro como con jacob fue darles una nueva identidad un nuevo comienzo cambiándoles de nombre y hablemos también de un hombre llamado abram el padre de la fe el padre de multitudes al cual dios llamó y le prometió que haría de él una nación grande y sabe qué significa abram abram significa padre enaltecido eso significa abram padre enaltecido y dios le cambió el nombre abram por abraham él se llamaba antes abram padre enaltecido y después dios dijo no yo no sólo quiero que seas un padre enaltecido yo quiero que seas un padre de multitud y te voy a cambiar el nombre te voy a cambiar la identidad te voy a cambiar el destino tu vida va a cambiar de ahora en adelante y ahora tu nombre va a ser abraham que significa padre de multitud dios le cambió el nombre de padre de padre enaltecido por el nombre de padre de multitud y repito así lo hizo dios con muchos personajes bíblicos y porque lo hacía porque dios quería establecer una nueva identidad en ellos y dios también quiere hacer lo mismo con usted y conmigo establecer una nueva identidad y no se trata simplemente de cambiar el nombre en una notaría no se trata de eso yo me llamo rodrigo desde que nací yo no me he cambiado el nombre no se trata de ir a una notaría cambiarnos el nombre se trata de cambiar nuestra identidad desde el ser interior se trata de cambiar aquellas cosas por las cual nos han conocido en este último tiempo repito lo han conocido por endeudado pues dios quiere cambiar esa identidad lo han conocido por engañador dios quiere cambiar esa identidad le han conocido por mentiroso dios quiere cambiar esa identidad le han conocido como el hombre fracasado dios quiere también cambiar esa identidad por una identidad de victoria de prosperidad de bendecido en las manos de dios mire hay una historia extraordinaria y en la historia de una mujer llamada elisabeth elisabeth la mamá de juan el bautista la prima de maría la madre de jesús resulta que elisabeth no podía tener hijos ella y su esposo el sacerdote sacarías ya estaban viejos y durante toda su vida habían intentado tener hijos habían intentado tener familias y no podían y ahora ya estaban viejos y dice la biblia que se le apareció el ángel del señor a sacarías y a elisabeth y les prometió un hijo y ese hijo se llamó juan el bautista y sabe que dice la biblia acerca de elisabeth la biblia dice que elisabeth la conocían como la estéril cada vez que las personas se referían a elisabeth le decían la estéril le decía la mamá a su hijo ve y llévale esto a elisabeth mamá cuál elisabeth la estéril allá va elisabeth cuál elisabeth la estéril así la conocían todo el mundo se refería a elisabeth de esa manera como la estéril la mujer que no había podido tener hijos y sabe que hizo dios en ella le dio una nueva identidad y borró ese estigma que tenía de estéril dándole un hijo dándole a juan el bautista permítame y vuelva a hacer la misma pregunta cómo nos han conocido en los últimos años cómo lo conocen a usted qué dicen los demás de usted pues entre las cosas nuevas que dios tiene para hacer el día de hoy para usted para su familia es darnos un nuevo nombre darnos una nueva identidad una identidad de victoriosos una identidad de ganadores una identidad de bendecidos bendecidos en dios un nuevo nombre nos habla también de una nueva vida en cristo sabe que dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 verso 17 dice que si alguno está en cristo es nueva criatura si alguno está en cristo si alguno le abrió su corazón a jesús es una nueva persona tiene una nueva identidad y que ya todas las cosas viejas pasaron todo lo viejo pasó y ahora todas las cosas son hechas nuevas en cristo jesús eso dice segunda los corintios capítulo 5 verso número 17 y eso es lo primero que quiero hablarle el día de hoy dios dice en su palabra que él está preparando cosa nueva para usted y para mí que él tiene cosa nueva para usted y para mí puede que hayamos sufrido pérdidas puede que haya sido muy doloroso lo que hayamos vivido en este último tiempo puede que nos hayamos equivocado pero dios tiene para nosotros un nuevo comienzo una nueva identidad una manera en la cual la gente nos va a conocer y escucha esto otro porque es bien interesante y esto otro que dios está haciendo nuevo en nuestra vida lo encontramos en el salmo capítulo 40 versículo número 3 salmo 43 dice allí que dios pondrá en nuestra vida un nuevo cántico dios pondrá en su vida en mi vida un nuevo cántico y quiero invitarle para que leamos exactamente desde el verso número 1 del salmo 40 este salmo fue de los primeros que mi papá heriberto riaño riaño y mi madre gladi del castillo me enseñaron en casa en casa estaba esa costumbre hacer el devocional todas las noches y aprendernos textos bíblicos de memoria y uno de los textos bíblicos que que aprendí en casa fue el salmo 40 y quiero que miremos el salmo 40 exactamente desde el verso número 1 escuche lo que dice dice allí las sagradas escrituras david dice pacientemente esperé a jehová pacientemente espero a espero en dios david y qué pasó cuando david esperó pacientemente en dios dice que dios se inclinó a él y oyó su clamor y dice el verso número 2 y me hizo sacar del pozo de la desesperación lo hizo sacar del lodo cenagoso y luego de sacarlo de ese pozo de sacarlo de ese lodo en el cual se encontraba dice que dice david que él sintió que sus pies estaban sobre una peña sobre una roca firme y luego enderezó sus pasos y el verso 3 dice que luego de eso de sentir que dios lo había sacado de ese lodo después de sentir que dios había escuchado la oración después de sentir que dios lo había puesto sobre una roca firme dice el verso número 3 que dios puso en su boca un nuevo cántico un nuevo cántico de alabanza a dios eso dice el salmo 43 que que está preparando dios para usted y para mí que es lo que tiene dios para usted para mi vida para nuestra familia tiene un nuevo cántico de alabanza a nuestro dios mire mi amiga y mi amigo el salmista nos deja ver allí que él se encontraba en una situación difícil era tal su situación que él la describe que estaba como en un pozo profundo de desesperación imagínese por unos instantes cómo puede ser eso cierre sus ojos imagínese cómo puede estar cómo puede sentirse en un pozo profundo de desesperación un lugar donde queremos salir pero no podemos tratamos de escalar el pozo pero no podemos tratamos de sacar la cabeza pero resbalamos y caemos le pregunto se ha llegado a sentir así como en un pozo profundo de desesperación sí pues mire así se encontraba david así estaba david no podía sacar la cabeza trataba de sacar la cabeza pero no podía trataba de escalar en medio de esa situación que estaba viviendo pero no podía resbalaba y caía en un pozo pero además dice que se sentía como en un lodo cenagoso y sabe que es un lodo cenagoso un lodo cenagoso es como un barrialero y yo quiero que se imagine unos instantes eso cómo es estar caminando por un barrialero cómo es estar caminando por un lodazal por un sitio lleno de barro cómo puede ser queremos dar un paso pero no podemos el pie se nos pega sacamos el uno y luego el otro se pega luego se nos quedó un zapato y como que no podemos y de pronto sentimos como que el lodo nos empieza a tragar estamos anclados en el lodo sentimos que no podemos caminar no podemos avanzar pues así se sentía david como en un paso profundo de desesperación y como en un lodo cenagoso eso dice el salmo capítulo 40 y mire mi amiga y mi amigo el sentirnos así o el estar así hace que muchas veces usted y yo nos desanimamos bajemos los brazos cuántos hay que en medio de los problemas que están viviendo hoy se encuentran así desanimados con la fe en el piso con los brazos abajo quejándose ya el cántico que tienen en sus labios no es nada alegre no es nada optimista no es nada esperanzador lo que sale por sus labios es nada más y nada menos que queja permítame darle tan solo este ejemplo mire hay personas que experimentan desamor y el cántico que tienen es de corazones rotos de corazones despechados de corazones dolidos ese es el cántico que tienen lo que cantan produce angustia produce produce desesperación produce tristeza y sabe que dice el salmo capítulo 40 que si usted y yo nos ponemos en las manos de dios que si usted y yo le clamamos a dios en medio de esa situación en medio del lodo cenagoso en medio del pozo profundo de desesperación dios se inclina escucha nuestro clamor recuerde escucha nuestro clamor es decir orar en medio de esa situación y la respuesta a esa oración constante repito es que dios se inclina escucha nuestro clamor nos saca de ese lugar pone nuestros pies sobre peña endereza nuestros pasos nos da un nuevo destino nos ponen el camino correcto y después dice la palabra salmo capítulo 40 versículo número 3 nos da un nuevo cántico nos da una nueva palabra nos da una nueva expresión un cántico de esperanza de fe de optimismo creyendo que el dios de los cielos es el que nos sostiene un nuevo cántico puede que hoy mi amiga y mi amigo su cántico sea de desesperanza puede que hoy su cántico sea de dolor de desamor de lágrimas de decepción no sé hoy como sea su cántico de pronto ya hasta ni ganas de cantar tiene pero dios promete hacer contigo cosa nueva dios promete hacer contigo hoy algo nuevo y eso nuevo que tiene para darte hoy es un nuevo cántico repito de fe de esperanza de victoria de bendición a través de la persona de nuestro señor jesucristo y escuche lo que sigue diciendo el verso 3 del salmo 40 dice que pondrá un nuevo cántico en nuestra boca y que ese nuevo cántico que dios pondrá en nuestra boca lo oirán lo escucharán muchos muchos oirán escucharán lo verán y los que escuchen ese cántico nuevo en nuestra boca dice las sagradas escrituras temerán y confiarán en jehová de los ejércitos en el dios que hizo los cielos y la tierra en el dios que te dio un nuevo nombre en el dios que te dio una nueva esperanza en el dios que te dio una nueva oportunidad en el dios que te dio un nuevo cántico de fe de vida ya no nos vamos a pasar llorando por la vida ya no nos vamos a pasar quejándonos por la situación difícil que enfrentamos ya no tendremos más lamentos ya no más porque aún por encima de la dificultad porque aún por encima de la crisis dios traerá sobre usted dios traerá sobre su familia dios traerá sobre mi vida dios traerá sobre nosotros un nuevo cántico un cántico de fe un cántico de esperanza en dios eso es algo nuevo que dios quiere darte el día de hoy y no sólo allá en los cielos no dios quiere darnos también un nuevo cántico aquí en la tierra repito mi amiga y mi amigo todos todos en la vida pasamos por momentos duros usted no es el único yo también paso por momentos difíciles he enfrentado momentos difíciles en medio de todo lo que hacemos hemos tenido que enfrentar batallas dificultades pero dios nos ha sacado adelante sabe por qué porque dios promete hacer cosa nueva inicia esta semana mi amiga y mi amigo con esa palabra de isaías capítulo 43 verso 19 y aquí yo hago cosa nueva dice dios pronto saldrá a luz y sabe que es lo que más me gusta de esa palabra de isaías el como inicia la promesa dice he aquí yo dice dios he aquí yo dice dios yo soy el que hago cosa nueva yo dice dios y luego si usted lee el verso 26 vuelve dios a afirmar en el verso 26 de isaías dice yo dice dios yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo borro tus rebeliones y luego en el en ese mismo verso dios dice yo soy el que borro tus pecados yo no me voy a acordar de ellos yo soy el que te perdono isaías 43 25 isaías 43 26 eso dice la palabra y me encanta eso que dios ponga la firma diciendo he aquí yo hago cosa nueva no es el vecino no es el esposo no es la pareja no es el hijo no es el novio no es el nuevo trabajo no es la cuenta del banco no es donde dios donde usted pone su esperanza no 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 es en ese ser humano es cuando ponemos la esperanza en el dios que hizo los cielos y la tierra es dios por eso él es claro y dice yo soy el que hago cosa nueva si hasta ahora hemos pensado que lo nuevo viene de parte de nuestro hijo porque nuestro hijo se graduó y empezó a trabajar estamos equivocados si hasta ahora pensamos que la cosa nueva la trae el esposo la esposa el novio la novia la nueva relación estamos equivocados porque la cosa nueva viene de parte del dios de los cielos nadie más lo puede hacer porque el que nos da un nuevo comienzo perdonando nuestro pecado y borrando nuestras rebeliones se llama dios no hay bien fuera de él allí dios está haciendo nada más y nada menos que poniéndole la firma a la promesa dios nadie más que dios nos da la garantía que esa promesa de cosas nuevas se harán realidad en nuestra vida que esas promesas de puertas abiertas se cumplirán en su vida se cumplirán en mi vida se cumplirán en nuestra familia sabe por qué porque el que lo prometió no falla es dios no es un ser humano que miente que se equivoca es dios y él no falla no son las palabras de un mortal son las palabras del dios que hizo los cielos y la tierra son las palabras del alfa y la omega del principio y el fin son las palabras de aquel que lo controla todo son las palabras de aquel para lo cual no hay nada nada imposible yo no sé si a usted le emociona pero lo que es a mí esa palabra y saber que esa promesa viene de parte de dios me emociona me fortalece me levanta me inspira y me ayuda a seguir adelante así me haya equivocado así haya tenido dificultades así haya sufrido pérdidas allá así haya enfrentado dolores esa palabra y la garantía de quien me la promete me levanta me fortalece me repito mi amiga y mi amigo de pronto hoy está enfrentando un momento difícil pero allí en medio de ese momento recuerde que dios está haciendo algo nuevo en usted recuerde que dios está haciendo algo nuevo en su familia recuerde que dios tiene cosas nuevas para usted para mí para todos puede que nos hayamos equivocado en el pasado y no me canso de repetirlo y usted me perdonará si soy reiterativo en esto pero quiero quiero que nos quede grabado eso en nuestro corazón puede que nos hayamos equivocado en el pasado pero recuerde esto dios puede tomar esos errores del pasado y convertirlos en peldaños que nos llevarán a nuevos lugares que nos llevarán a lugares de bendición y sabe por qué porque él hace cosa nueva puede que hayamos perdido oportunidades en la vida pero levántese por favor levántese y crea que dios puede hacerlo de nuevo crea dios puede hacerlo de nuevo sólo asegúrese de estar en las manos de dios y de cuidar la bendición cuando le llegue de nuevo en esos momentos de tensión en esos momentos de duras pruebas recuerde siempre que dios está haciendo algo nuevo aférrese a esa promesa no se desanime no pierda la fe no pierda la esperanza no deje de orar no deje de buscar a dios prepárese por favor prepárese para recibir lo nuevo de dios prepárese para recibir lo nuevo que dios tiene para usted ahora muchos se preguntarán el día de hoy yo quiero recibir algo nuevo de dios yo quiero recibir eso nuevo que dios tiene para mi vida pero cómo hago para que llegue cómo hago para recibirlo cómo me preparo para recibir esa respuesta de parte de dios y mire la respuesta a esa pregunta cómo recibir algo nuevo de dios cómo preparo mi vida para recibir lo nuevo de dios está en isaías capítulo 43 verso 18 isaías 43 18 devolvamos un texto bíblico allí dice que no debemos acordarnos de las cosas pasadas que tampoco debemos traer a memoria las cosas antiguas isaías 43 18 mire la mejor manera o la clave para que usted y yo recibamos lo nuevo de dios está en el verso 18 y es soltar el pasado es dejar de un lado aquellas cosas que nos atormentaron hace algún tiempo es no traer a memoria aquellas cosas que nos estancan que nos roban la paz que nos roban la bendición mire es imposible recibir lo nuevo de dios mientras tengamos nuestras manos ocupadas sosteniendo aún cosas del pasado suelte para que pueda recibir 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 es un principio espiritual por algo la promesa que dios tiene para nosotros algo nuevo empieza diciendo que no nos acordemos de las cosas pasadas y que tampoco traigamos a memoria las cosas antiguas porque mientras tengamos nuestra vida ocupada pensando y meditando en aquellas cosas del pasado que nos hicieron daño dios no va a soltar lo nuevo suelte y se va a dar cuenta que recibirá lo nuevo que dios tiene para usted mire de qué cosas últimamente dios le ha venido hablando que tiene que soltar de qué cosas hágalo suelte y se dará cuenta que lo nuevo de dios llegará a su vida eso es clave para recibir lo nuevo de dios pero escuche esto otro además de soltar el pasado es clave aferrarnos a dios aferrarnos a él recuerde que la palabra de dios dice que separado de él no podemos hacer nada no podemos hacer nada por fuera de dios mire lo que dice isaías capítulo 43 verso 21 dice este pueblo dice dios he creado para mí mis alabanzas publicarán isaías 43 19 este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicarán mire usted y yo mi amiga y mi amigo hemos sido creados para dios hemos sido creados para honrar a dios ese es nuestro propósito ese es nuestro destino servir y honrar a dios así que ese soltar el pasado tiene que ir acompañado con servicio a dios con alabanza a dios con vivir para dios con dar lo mejor de nuestra vida a dios porque porque la biblia dice que hemos sido creados para él que hemos sido creados para alabar a dios entonces frente a la pregunta cómo preparo mi vida para recibir lo nuevo de dios número uno debo soltar el pasado pero número dos también debo aferrarme a dios servirle a dios y alabar a dios pero escuche esto tercero que es clave también para recibir lo nuevo de dios y es no cansarnos no desmayar no desanimarnos eso es clave si usted lee del verso 22 al verso 24 de isaías dios le hace un reclamo a su pueblo y le dice a su pueblo oiga ustedes dejaron de invocarme ustedes dejaron de orar ustedes se cansaron ustedes dejaron de servirme ustedes dejaron de honrarme y la verdad con todas sus maldades yo me fatigué dice dios mire la verdad dios siempre quiere darnos lo mejor dios tiene algo nuevo para nuestra vida pero muchas veces nuestra actitud hace que perdamos lo nuevo de dios porque empezamos a hacer algo empezamos a orar empezamos a buscarlo y nos cansamos soltamos el pasado por un tiempo pero nos cansamos y volvemos a él no somos constantes y eso es lo que dios le está diciendo a su pueblo yo quiero que lea en casa isaías 43 del verso 19 al verso 22 y se va a dar cuenta exactamente que dio que es lo que dios le está diciendo a su pueblo les está diciendo ustedes se cansaron de hacer lo correcto por eso le digo mi amiga y mi amigo así como es clave soltar el pasado así como es clave aferrarnos a dios servirle a dios alabar a dios también es clave no cansarnos clave para qué para recibir lo nuevo que dios tiene para nuestra vida preguntémonos el día de hoy qué cosas hemos dejado de hacer de qué cosas nos hemos cansado últimamente si quiere preparar su vida para recibir lo nuevo que dios tiene entonces le repito número uno suelte todo aquello del pasado que le ata si usted quiere preparar su vida para recibir lo nuevo que dios tiene entonces número uno suelte todo aquello del pasado que le está atando que no le deja avanzar y que roba las bendiciones que dios tiene para su vida número dos aférrese de dios sírvale a él alabe a dios adore a dios y número tres no se canse de dios no se canse de dios si nosotros estamos firmes en esas tres cosas créalo esa palabra de isaías 43 19 se hará realidad en nuestra vida dios traerá cosa nueva algo que pronto saldrá a la luz y escuche lo que sigue diciendo isaías 43 19 dice que él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad puede que hoy sienta su vida de esa manera como en tierra árida como en un desierto puede que hoy se encuentre seco sin fruto pero dios promete allí en medio de esa situación allí en medio del desierto allí en medio de la tierra árida que puede que esté viviendo sorprendernos con un milagro de puertas abiertas sorprendernos con un milagro de cosas nuevas si tan solo soltamos el pasado nos aferramos a dios le servimos a él le adoramos a él y no nos cansamos eso es lo que dios promete en isaías 43 19 y permítame cerrar este tema leyendo el texto completo de isaías 43 19 dice aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz pronto saldrá a luz y luego hace una pregunta no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad isaías 43 19 quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a dios allí donde está hable con dios y dígale señor señor gracias por esta palabra gracias porque tú prometes darme algo nuevo y hoy hemos aprendido de parte de ti dios del cielo que tienes para mi vida una nueva identidad tu palabra dice que si estamos contigo todas las cosas son hechas nuevas todas que las cosas viejas pasaron dios gracias porque me das un nuevo nombre gracias señor porque pones sobre mis labios un nuevo cántico últimamente señor mi cántico ha sido de queja últimamente mi cántico ha sido de dolor de desesperanza pero hoy me acerco ante ti señor dígale al señor eso últimamente hoy me acerco ante ti dios para pedirte que por favor cambies mi cántico el salmo 40 dice que en medio de ese lodo cenagoso que en medio de ese pozo profundo de desesperación podemos clamar a ti y que tú te inclinas escucha nuestro clamor pero no sólo nos escucha sino que extiendes tu mano y nos sacas de esa situación difícil que estamos viviendo que pones nuestros pies sobre peña que enderece que enderezas nuestros pasos señor gracias por eso y eso te pedimos hoy que por favor enderezcan los pasos de aquellos que se sienten como en un lodo cenagoso que por favor señor extiendas tu mano y saque aquellas personas que se encuentran en ese pozo profundo de desesperación que levante señor aquellos que están pasando situaciones difíciles que sanes aquellas personas que sienten dolores en su alma y en su corazón y que podamos sentir señor que ese algo nuevo que tú tienes para nosotros se empieza a formar en nuestra vida señor pero para eso también señor queremos hacer una oración de compromiso contigo queremos señor soltar el pasado y ser firmes en eso dios perdónanos porque lo hacemos muchas veces por por un tiempo pero después volvemos a él perdónanos dios hoy decidimos verdaderamente soltar el pasado dejar aquellas cosas que nos atan que nos impiden avanzar soltarlo y extendernos a lo que está delante señor tú vas a soltar cosas nuevas en nuestra vida pero cuando soltemos ese pasado cuando dejemos de traer a nuestra memoria aquellas cosas antiguas que nos perjudican que nos atan que nos impiden avanzar hoy decidimos soltar pero también decidimos cumplir el propósito por el cual hemos sido creados tu palabra dice que hemos sido creados para gloria de tu nombre que hemos sido creados para ti que hemos sido creados para publicar tu alabanza señor y también te pedimos dios del cielo que que nos ayudes a no cansarnos sino a ser fieles a ti a no cansarnos de orar a no cansarnos de buscarte a no cansarnos de adorarte a no cansarnos así enfrentemos situaciones difíciles ayúdanos a ser fieles a sostenernos mirando tu rostro por favor dios suelta eso nuevo que tienes para nuestra vida te lo pedimos en el nombre de jesús bendice dios a cada persona que se conecta bendícelos a ellos y sus familias hoy cristo jesús te reconocemos como nuestro señor como nuestro salvador gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz señor y pedimos en el nombre de jesús que por favor señor traiga sanidad a aquellos que se encuentran enfermos que traigas la provisión a aquellos que tienen problemas económicos situaciones adversas pero por favor lo que más te pedimos es que nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual en nuestra relación contigo bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias oramos en tu nombre jesús amén y amén a ustedes amigas y amigos gracias por acompañarnos por sumarse a esta transmisión recuerde que todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal en nuestro canal de youtube recuerde suscribirse activar la campanita seguirnos en nuestras redes sociales en instagram tenemos una cuenta donde compartimos imágenes promesas donde compartimos también promesas de parte de dios en vídeo es material diferente a los devocionales siga nuestra cuenta en instagram por favor recuerde nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org allí le lleva a nuestras redes oficiales si desea contactarse con nosotros tenemos dos números de whatsapp contáctenos queremos saber de usted eso sí ténganos paciencia nos demoramos en responder pero respondemos hay dos números de whatsapp si desea escribirnos a ustedes gracias por acompañarnos gracias gracias por apoyarnos gracias por orar con nosotros gracias por estar atento a los devocionales que dios les bendiga y de nuevo gracias por hacer parte de esta gran familia y la y y Gracias.